Mensaje, meditación para hoy jueves de la segunda semana de cuaresma. Decíamos ayer que lo que es polvo, lo que volverá al polvo, es nuestro cuerpo, no nuestra alma. Y antes que nuestro cuerpo se vuelva polvo, es interesante, y para eso es la cuaresma, que recordemos que nuestro cuerpo no es para darle culto, no es para cumplirle todos los caprichos. No, lo cuidamos y lo mantenemos, tratamos de mantenerlo sano para que nos siga funcionando, porque el objetivo es que nuestro cuerpo nos ayude a perfeccionar el alma, a caminar cada vez más por un camino de santidad. ¿Por qué le tenemos que dedicar tanto tiempo a algo que se va a hacer polvo? ¿Por qué mejor no cuidar el alma que es eterna? Embellecerla. Esa es la gran esperanza que tenemos los cristianos, los verdaderos cristianos que ya dejamos que Cristo guíe nuestra vida. Y por eso, hoy se nos da este evangelio del hombre rico, que banqueteaba, que buscaba la felicidad, que se sentía como si fuera eterno, y despreciaba al prójimo que estaba a su puerta. No caigamos en ese mismo error. Como ya lo venimos meditando esta semana, sintamos el dolor nuestro, como el dolor del mismo Cristo, como el dolor de toda la gente.